¿Tu perro te ignora cuando lo llamas? ¿Sigue oliendo la hierba o jugando con otro perro y pasa completamente de ti? ¿En casa es muy obediente pero en la calle no? ¿O empieza a ladrar, le dices que se calle y no te hace caso? Si te pasa todo esto, quiero que sepas que es absolutamente normal. Hoy voy a explicarte un truco muy sencillo para que deje de ocurrirte todo esto. Hola, soy Manuel, de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bueno, lo primero que quiero que entiendas es que es súper importante que le enseñes a tu perro y que lo entrenes en la capacidad de desconectar del entorno, de desconectar de las distracciones y de reconectar contigo. Porque sin su atención no tienes absolutamente nada. Si no eres capaz de hacer que tu perro ponga su atención sobre ti, no vas a poder conseguir nada. Por ejemplo, quieres que te haga caso cuando está lejos, pero cuando está cerca tuyo no es capaz de escucharte, no es capaz de, si hay una distracción, que algo que le llama mucho la atención, le hablas y se gira hacia ti. Si no eres capaz de conseguir esto de cerca, evidentemente cuando está lejos no lo vas a conseguir tampoco, ¿no? Entonces, como que tenemos que sentar unas buenas bases, unos buenos fundamentos a corta distancia de lo que te voy a hablar en este vídeo. Por ejemplo, quieres que no tire, pero eres incapaz también de lo mismo, ¿no? Tú vas por la calle y te es muy incómodo que vaya pegando tirones, que te vaya arrastrando por todas partes, pero no eres capaz de tener un buen sistema de comunicación a corta distancia, de que te entienda. Fíjate, la correa que te une a él durante el paseo, puede que sea de un metro veinte, de dos metros, algo así, y ahí no hay una comunicación adecuada tampoco, ¿no? Él va a su rollo, hace las cosas que quiere, tira cuando quiere, y tú no quieres que haga todo esto. Pues otra vez, necesitamos que sea capaz de reconectar su atención hacia ti y hacer lo que a ti te interesa, ¿vale? Todo esto lo vas a conseguir con un ejercicio que te voy a explicar hoy, una parte muy importante de todo este proceso, la vas a conseguir con este ejercicio. También te va a servir, por ejemplo, tú quieres que no reaccionen, ¿eh? Que cuando veo a otro perro, no ladres. Si estás teniendo problemas de reactividad, de agresividad durante el paseo, si no tienes una buena comunicación con él a corta distancia, tampoco vas a ser capaz de no hacer esto que quieres que haga. En este caso estamos hablando de los ladridos, ¿vale? Dime, te voy a preguntar, déjame abajo en los comentarios, ¿qué situaciones necesitas que tu perro te haga más caso? Déjamela porque me voy a leer los comentarios y me vas a dar ideas para generar nuevos contenidos. Mira, vamos ahora ya con el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo, un ejercicio básico. Casi todos mis programas de entreno, tanto online como presenciales, empiezan con este ejercicio. Luego tenemos otros muchos también para ir desarrollando esta capacidad de nuestro perro de desconectar del entorno, de aquello que le llama la atención y de conectar con nosotros. Fíjate, la mayoría de mis alumnos reportan que durante la primera semana su perro hace un cambio increíble en base a trabajar este tipo de ejercicios. En concreto, el ejercicio que te voy a compartir hoy va a permitir que si lo trabajas bien, con cierta regularidad, en muy poquitos días, en una semana o quizá menos, veas un cambio asombroso en cómo tu perro está pendiente de ti durante los paseos. Así que voy a compartir ahora pantalla contigo y vamos a ver paso a paso cómo tienes que realizar este ejercicio. Hemos puesto, esto es en la escuela aquí en Gerona, en Placharo, hemos puesto unos trozos de salchicha de Frankfurt y lo que hacemos... Pues ahora Marc nos va a ayudar, ¿ves? Le enseña los premios, los pone en el suelo, entonces yo ahora retengo a Tron. Me pongo aquí, fíjate. No me mira, no pasa nada. Me cambio para el otro lado. Fíjate un detallito, a Troll le cuesta mucho mirarme. Puede ser, hay perros que, oye, lo hacen súper rápido, te dan una consulta muy rápido y otros que se quedan ahí como obsesionados con la comida. No pasa nada. Tú vas cambiando de lado tranquilamente y en algún momento te va a dar la consulta. ¿Vale? ¡Sí! Fíjate que he esperado justo cuando él establecía contacto visual conmigo. Entonces ahí es cuando le he dado acceso al reforzador. ¡Sí! ¡Súper! Esto lo tienes que hacer... Bueno, decirte que si quieres aprender más sobre mi método de entreno, que te ayude a solucionar algún problema que puedas estar teniendo con tu perro, acelerar el proceso o acceder a un paso a paso desde el principio hasta el final, puedes visitar el link que te estoy dejando por aquí arriba. También te lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción. Y para todos los que estéis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar a la provincia de Girona aquí en España, en la tarjeta por aquí arriba también os dejo acceso a toda la información. También os la dejo abajo en la descripción de este vídeo. Te agradeceré mucho que te suscribas y compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.